Música Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele mi tema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Música 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 En tu casa yo fui Yo te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Música 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 Y a tu corazón, oh, me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así, fallando eso Y a tu corazón, oh, me duele tanto estar así Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Caíndo por ti Y a tu corazón, oh, me duele tanto estar así Y a tu corazón, oh, me duele tanto estar así Y a tu corazón, oh, me duele tanto estar así Gracias por ver el video Gracias por ver el video